Hola, buenas tardes, muy bienvenidos, vamos a hacer un vivo hoy con la presidenta de FAPAS, Agustina de Carre, que ahí ya la vamos a estar invitando a que participe, y a la presidenta ahí estamos, a ver, ahí está, creo que se está conectando Agustina, buenas tardes, bienvenidos, ahí está entrando Agustina, ahí se está comprobando la conexión, bueno, les cuento, hoy vamos a hacer un vivo diferente a los otros que hemos realizado, en esta oportunidad vamos a tener una charla con Agustina de Carre, presidenta de FAPASA, dentro del marco de una serie de actividades que vamos a estar haciendo en APAS durante esta semana, por el Día de la Mujer, a ver, ahí no se pudo conectar, vamos a intentar otra vez. Cuánta gente conocida. Bueno, Agus, ahí te estoy mandando, ahí te estoy mandando yo para agregarte, a ver si lo podemos. Ay, no, no aparece. Vieron que a veces se traba un poquito, que a veces Instagram nos juega una mala pasada y nos cuesta un poquito enganchar la conexión. A ver, Agus, si me estás escuchando, mandame otra vez la solicitud, porque no está saliendo acá. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Agus, ahí te envío otra vez la solicitud, a ver si ingresa. Ahí está. Ahí estamos. Hola, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, Ana. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, te presento formalmente a nuestra comunidad. Agustina de Carre, hoy es nuestra representante a nivel nacional, es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros, es productora de seguros, por supuesto, y como me dice siempre una colega, argentina y madre, y contadora también. Tenemos un montón de roles las mujeres. De escucharlo ya me cansé, mirá. Hablamos un montón. Bueno, estaba contando, mientras se nos suma audiencia, de qué vamos a charlar hoy. La idea es poder, más que hacer una entrevista, es que podamos pensar juntas y sensibilizarnos respecto de cuál es nuestra realidad como mujeres y profesionales dentro de la actividad aseguradora. En el marco de, bueno, de esta semana tan, estos días, digo, tan importantes de visibilización, de plena reivindicación de los derechos de las mujeres. Sin dudas, días de mucha reflexión, de pensar acciones, de pensar planes y estrategias para seguir trabajando en este camino y hablar de integración, ¿no? Con una palabra, con mayúsculas, en este momento. Exactamente. Integración, inclusión, y que podamos pensar, porque tal vez hay situaciones que tenemos tan naturalizadas que no nos damos cuenta que nos están afectando, o mismo que nosotras mismas las reproducimos sin ser conscientes de eso. Sin darnos cuenta. La idea es que podamos hablar un poco de eso, de cuál es nuestro rol dentro de todos estos roles que tenemos. Ayer me quedé mirando la cantidad de mensajes y saludos por el Día de la Mujer, y vi un influencer que sigo, que había hecho como un post de todos los saludos que había recibido, ¿no? Y en todos hablaba de la cantidad de cualidades y de roles que tenemos, ¿no? Sos esto, 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 esto. Todas cosas divinas, claramente. Pero parecía como que la mujer detrás de la persona, quiero decir, detrás de todos esos roles, no estaba. Porque eso es la mejor madre, la mejor hija, la esposa, la tía, la profesional, etc. Todos los roles. Pero yo me preguntaba, ¿y dónde está la mujer? ¿Dónde está la persona detrás de todos esos saludos? Sí, sí. Creo que queda medio desdibujado el ser, y no importa tanto, y se resalta más una cualidad, ¿no? Porque la mejor mamá, la mejor mujer, la mejor amiga, tenemos un montón de roles, no sé cuán bien los hacemos, sí que creo que las mujeres ponemos todo lo que tenemos y mucho más, muchas veces, tratando de compatibilizar un montón de situaciones. En ese camino a veces no nos damos cuenta de lugares comunes en los que caemos, y como vos decís, qué importante la revalorización del ser, ¿no? ¿Qué queremos nosotras? ¿Y en qué lugar queremos estar? ¿Y qué hacemos para estar en ese lugar? ¿Y cómo peleamos? Pelear desde el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque en este caso, si estamos hablando de integración y de inclusión, no lo hablamos en el sentido de sacarle el lugar a nadie, que lamentablemente hay que aclararlo, ¿no? Porque a veces hablamos de pelear por los lugares o conquistar lugares nosotros, y esto no significa expulsar a nadie de ese lugar, sino sumarnos. De ninguna manera. Claro. Esto, creo que la cuenta da bien, y acá no puedo dejar de ser contadora por un ratito, creo que la cuenta da bien si es con suma y no con resta, ¿no? De roles, de lugares, de espacios compartidos, y en este caso creo que las que trabajamos en la actividad tenemos que sumar, como dirigentes, como productoras, como personas, y desde ese lugar y con responsabilidad tratar de sumar más personas, mujeres, jóvenes, personas con capacidades diferentes, que me parece que también hay que hablar de este tema, y hablar de una verdadera inclusión y de la verdadera diversidad en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Exactamente, es un camino, es un camino en el cual nos estamos aventurando, no solo como dentro del mercado, digo, sino que a nivel social, general, se están visibilizando un montón de situaciones que hace un tiempo, no, y no es que no existían, estuvieron siempre, gente con otras necesidades hubo siempre, mujeres en fuerza laboral hubo siempre, por eso conmemoramos precisamente el Día de la Mujer, ¿no? Por una lucha de mujeres trabajadoras. Vos decías recién algo de los lugares, y yo pensaba si en realidad nosotras, ¿no? Por ahí para poner un poco en contexto a los que no nos conocen, porque este video va a quedar guardado y luego va a haber un montón de gente más, nosotras somos productoras, ambas como de cuna de nuestras apas, y fuimos creciendo desde ese lugar, y además Agustina hoy ocupa un rol súper importante que es Presidenta de la Federación. Pero Agustina no es solamente la Presidenta de la Federación, ¿no? Como decía antes, Agustina es un montón de cosas, de roles, de situaciones, de sombreros, ¿no? Uno se va poniendo diferentes sombreros, ahora soy la dirigente que está hablando con otra dirigente, después tengo el sombrero de mamá, después tengo el sombrero de productora, y así. Entonces, en esto de los lugares, ¿ocupamos los lugares que queremos? ¿Ocupamos los lugares que nos dan? ¿Tenemos que exigir estos lugares? ¿No? ¿Tenemos que demandar? ¿Qué te parece? Mirá, yo creo que en este caso, no quiero hablar solo de mi experiencia, porque en este caso para mí resulta bastante fácil alguna situación, ¿no? Entonces, porque por haber llegado a determinado lugar, o por ser una mujer dirigente en el lugar en el que estoy, parece que algunas cuestiones fueran más fáciles, desde mi experiencia, realmente tuve mucha generosidad por parte de la gente que estuvo antes que yo, tanto en la asociación, en Junín, que es el lugar en el que yo vivo, como en FAPASA, a nivel nacional, tuve mucha posibilidad de explicar mi proyecto, de explicar mi idea, y en función de esto, ser convocada y ser tenida en cuenta. Por supuesto, sé que no es la realidad de todas, a muchas mujeres o a muchos dirigentes jóvenes no les pasa lo mismo, creo que esto está cambiando, y que quienes estamos en este lugar, nos haya sido más fácil o nos haya sido más difícil, tenemos que ayudar y tender la mano para que más gente se suba al bote, o se suba al barco. Entonces, yo creo que tenemos que... A ver si me escriben si se cortó. Ahí está. Se había perdido un poquito la conexión. Bien, ahí estamos. Bueno, te decía, que yo creo que nosotros tenemos que hacernos escuchar cuando tenemos ideas o cuando tenemos proyectos que pueden aportar. Creo que cuando ese pedido no es escuchado de la forma que tiene que serlo, o con la seriedad que tiene que tenerlo, ¿no? Creo que tenemos que exigirlo de alguna forma a ese lugar y hacernos espacio, y por eso tenemos que ser también responsables de lo que pedimos, y cómo lo pedimos, y qué otra forma se pueda escuchar, ¿no? Bueno, estoy anotando parte de lo que decís, porque me gusta que después podamos reflexionar de todo esto que fuimos conversando. Y esto de tender la mano, creo que es un gran desafío que tenemos para que se acerquen otras mujeres a la... Podemos compartir que dentro del padrón de productores las mujeres ocupamos casi un 40%, que está bien lo que digo, ¿no? Acá no me va a dejar este... Un 40%. Hoy actualmente ese porcentaje representa un 40%, por suerte es un número que vino creciendo, nosotros lo venimos mirando estadísticamente a través del ente cooperador y de FAPASA, es un número que viene creciendo. Si miramos las aulas o los cursos de aspirantes a productores del último año, y seguramente este año se va a repetir la posibilidad, durante el 2020 superó el 50% de mujeres dentro del cupo de aspirantes que hicieron el curso, que seguramente estarán rindiendo en el próximo llamado para la abstención de la matrícula. Esto es algo que se viene dando. Creo que también la realidad del año pasado, que fue un año tan atípico, que permitió capacitaciones a distancia o virtuales, en este caso nosotros como... desde la organización del Centro Federal y de las distintas prestadoras, pero en particular, en mi caso que también soy docente, observaba situaciones que me ponían muy contenta, de gente que antes no podía hacer el curso, porque tenía una responsabilidad familiar, porque tenía algún tema en cuanto al traslado, en los viajes y demás, o el costo de los viáticos para la movilización, que es un tema no menor en algunas situaciones, en este momento. Entonces, algunas personas me decían, de hecho hay un caso de una persona que me sensibilizó mucho, me decía, bueno, soy una mamá, tengo un nene con una discapacidad, siempre quise ser productora de seguros, y nunca había podido serlo. Y hoy que el curso entra a mi casa, puedo cumplir con mi sueño, me puedo integrar a la actividad, puedo llegar a soñar con rendir mi examen, iterar mi título y trabajar, mantener a mi familia de la actividad que siempre me gustó desarrollar. Esto creo que habla de una verdadera inclusión que se dio a partir del año pasado, donde cambiaron algunas reglas del juego en cuanto a la capacitación, que podemos acercar el curso a más gente, y que habla también del rol de la mujer, con una responsabilidad familiar, una responsabilidad de su casa, que no podía estar resolviendo antes, y que ahora lo pudo hacer. Y creo que estos son pequeños ejemplos que se van replicando en todo el país, ¿no es cierto? Sí, incluso yo tengo una mirada hacia eso, que creo que esta actividad, puntualmente, tiene un montón de beneficios que de alguna manera... ¿estamos? Ay, qué suerte, esto se nos vuelve en contra a veces. Bueno, ahí está, siempre estamos superando obstáculos, ¿no? Que no es que no están, no es que no están. ¿Cómo es el día? No sé si se llegó a escuchar todo lo que dije, pero si no lo retomaré después. ¿Cómo es el día en la vida de Agustina? ¿Cómo haces? Con todo. Bueno, mucha organización y un buen calendario, una buena agenda a mano. Como les contaba recién, para los que no me conocen tanto, yo vivo en Junín, soy contadora, soy productora de seguros, tengo mi cargo dentro de la federación, hoy presidiéndola. Además tengo una nena de 11 años que trato de acompañarme. Tema no menor. Tema no menor. Estamos con burbuja 1, burbuja 2. A mí me tocó la 1. Ah, claro. Me tocó, pero bueno, uno trata también de estar en los momentos importantes, poder pensar en la planificación, en el acompañamiento de mi hija y trabajar, por supuesto, de lo que me gusta, porque una vez hace mucho, cuando ella era más chica y yo empecé con el tema del trabajo en la federación y tenía que viajar por más tiempo, ahora con la virtualidad es una solución en algún momento, porque podemos hacer cosas desde nuestra casa y estar presentes. Me pasaba que en algún momento cuando hablé con ella y explicaba mis ausencias en algunos días, ella en ese momento hacía baile y yo dije, bueno, te gusta bailar, te encanta lo que haces, es tu pasión. Bueno, ¿viste cuando yo estoy a buscar y estás con una sonrisa? A mí me encanta lo que hago y me encantaría que tengas una mamá feliz. Yo quiero ser una mamá presente, pero también quiero ser una mamá feliz, realizada, profesionalmente. Entonces, esto de explicarlo en casa y que lo entiendan de esta forma creo que es clave y así, así como se lo expliqué a una nena que en ese momento tenía seis años, creo que lo tenemos que explicar. A nosotras mismas muchas veces, porque tenemos mandatos muy arraigados en muchas cuestiones, se mezcla la culpa y nos van a mandar al psicólogo enseguida. Pero nosotros también para ocupar y animarnos a ocupar esos lugares de protagonismo que queremos. Protagonismo entendido desde el lugar que uno lo desee, ¿no es cierto? No todo el mundo puede ser un dirigente a nivel nacional o quiere serlo o puede serlo a nivel local o puede ser sola solo en la actividad que lo desee. Creo que esto habla de ponerse el plan, de trazar el sueño e ir hacia ese lugar, ¿no es cierto? Sí, sí. Me hiciste recordar en esto de las niñas, las hijas, esa vez que estábamos en Rosario y que las dos mamis con culpa yendo a comprar regalitos para compensar los días de ausencia para llevarles a las hijas, ¿no? Un clásico. Bueno, cosas que nos pasan, cosas que nos han pasado. Entonces vos decís que la base es una buena organización. Ahora, y si, aún con organización no alcanza, porque de alguna manera hablabas antes de la pandemia cuando se cortó y que trajo la posibilidad de que todos los estudios se hagan a nivel virtual, lo cual ha sido maravilloso para muchísima gente, por eso que vos mencionabas, pero también se profundizó digamos la falta de trabajo porque ¿quién está a cargo generalmente de los cuidados? No solamente de los hijos sino de adultos mayores o de otras personas con alguna situación en la familia. Por lo general, esa tarea recae sobre las mujeres. Entonces, la pandemia todo eso lo profundizó. pérdidas de trabajo muchas también cayeron en cabeza de mujeres por esto mismo de que ¿quién cuidaba de la familia cuando había que quedarse 100% en casa? Entonces, me pregunto en esto de ser organizada y de qué pasó con la pandemia que todo se agudizó si lo podemos todos o realmente tenemos ese rol impuesto de que todo lo podemos como llegaban los mensajitos del día de ayer ¿no? Ustedes que todo lo pueden que tiene una fuerza no sé qué y yo no sé si tengo toda esa fuerza o a veces no tengo ganas de tener esa fuerza ¿y me lo puedo permitir eso? Sí, tal cual yo creo que la demanda muchas veces es excesiva en cuanto a lo que se espera de la situación de poder estar a la altura de esa situación esperada o demandada que como vos decís no siempre es la que queremos y a veces es hasta la que no podemos entonces en ese sentido sí creo que que tenemos que replantearnos o tenemos que pensar entre todos estrategias para incluir y para facilitar el acceso a determinadas situaciones laborales sociales y demás porque como vos decías el año pasado creo que es un año que puso a prueba un montón de situaciones nuestra casa se convirtió en nuestra oficina pero también se convirtió en escuela y se convirtió en muchas veces en lugar de contención familiar de algún adulto que tenía algún tema de salud y demás o teníamos situaciones a cargo y esto hay que tratarlo con mucha seriedad por supuesto ayer estaba compartiendo la charla que tuvo que ver justamente con la conmemoración del 8M a través de la convocatoria que realizó la superintendencia de seguros de la nación y se hablaba de la estadística en función de la inclusión financiera que tenemos las mujeres que es un poco de lo que estamos hablando también de la posibilidad de que podemos hacer un montón de cosas pero ¿qué pasa? porque somos decisoras o estamos en un rol decisor muchas veces cuando tenemos el hogar acompañados de un varón en nuestra familia en nuestra pareja tenemos mucha influencia sobre las decisiones financieras que se toman pero generalmente la mujer no tiene acceso propio a instrumentos financieros ¿sí? entonces esto tiene que ver creo con políticas que ayer anunciaron en la superintendencia que se van a empezar a articular en una mesa de trabajo de género que celebre y que me parece súper importante empezando a generar estadísticas serias y que de esas estadísticas obviamente se vuelque se derrame un trabajo que genere cambios en la vida de las mujeres que estamos trabajando en la actividad de seguros ¿no? que podamos pensar en instrumentos que nos acompañen en líneas de acceso para planificación de negocios que es tan importante muchas veces cuando estamos dando los primeros pasos y estamos arrancando mujeres y hombres por lo menos hoy nos convoca el tema de las mujeres ¿no? en otro momento hablaremos de los primeros pasos de esos hombres que hay que acompañar también desde algún lugar pero en el caso de las mujeres pensar en acceso a planificación financiera líneas de crédito a ayudas o a mentorías para armar su propio negocio su plan de negocio su estrategia para que cuando uno entra en el sector que muchas veces además viene con una estructura muy machista y con una historia de un desarrollo por hombres nos tomen en serio que entiendan nuestro proyecto de trabajo que podamos entrar pisando fuerte como quien dice y podamos sentirnos seguras al momento de esta planificación del trabajo Sí me gusta esto que decís bueno hace varios años que se vienen dando en otras industrias ¿no? en la del seguro que tienen que ver por ahí con inclusión financiera para emprendedoras desde proyectos de la señora que hace artesanías hasta no sé empresas de innovación tecnológica que están haciendo algo súper revolucionario o sea toda la escala y en seguros no teníamos eso nos cuesta esto del acceso a los créditos así que me parece súper importante esto que decís y también es una industria bastante masculinizada históricamente ha sido un mundo de hombres y creo que en algunas situaciones todavía falta ¿no? falta hablabas de la super y de super no tenemos estadísticas digamos de manera pública hasta el día de hoy hay unas estadísticas hasta el 2018 que decía que los puestos jerárquicos de mujeres eran del 11% o sea prácticamente nada y eso 2018 no sé cuánto habrá variado hasta este momento y por lo general lo que se da en en muchas empresas es que los no hablo solamente de seguros sino que dentro de la pirámide que que compone la empresa en la base la mayor cantidad de fuerza de trabajo hay muchísimas mujeres y bueno arriba en los cargos decisorios contadas con los dedos de la mano y es que hay entonces no es que no hay porque no hay mujeres que trabajen y que tengan estudios capacidades y demás ¿no? ¿por qué llega la ley de cupo? por una imposición y no es como para ayudar es decir bueno a ver hay personas con capacidades estadísticamente también tenemos los mejores promedios en las universidades y un montón de situaciones buenísimas pero así todo nos cuesta llegar sí sin duda tiene que ver con algo que está reconocido en cuanto a que la estadística del número de mujeres dentro de las empresas aseguradoras es alto pero es alto porque como vos decís se está compartiendo la base y no se está mirando la parte de arriba de la pirámide y esto es algo que se tiene que revertir en ART riesgo de trabajo es uno de los rubros que más inclusión de mujeres tiene en compañías pero falta un montón por hacer a mí me pasaba el año pasado cuando asumí la presidencia de FAPASA que me felicitaban por ser la primer mujer y es verdad que soy la primer mujer en 35 años de vida institucional de la federación por supuesto por mí es un orgullo enorme es una alegría enorme es una gran responsabilidad pero no quería que se resaltara como como desde el asombro ¿no? mirá por ser mujer no, no, no a ver yo soy Agustina de Carre además soy productora soy contadora soy mujer entre otras cosas pero no solo que se ponga en ese lugar ¿no es cierto? que desde el asombro desde la diferencia esto habla también de la propia mirá que tenemos muchas veces las mujeres y desde qué lugar nos colocamos nosotras o permitimos que se nos encasille es que está bien porque lo mismo decimos hoy tenemos una superintendenta mujer y también fue la novedad en su momento de la asunción de la superintendente entonces no es que queremos destacar y que nos pongan lucecitas de colores sino que también es importante en esta visibilización que estamos intentando hacer a través de múltiples acciones no en seguro sino a nivel mundial a nivel global de todo movimiento o sea no es casual todo esto no es casual no es casual que estés ahí Agustina no es casual que hoy sea la presidente de FAPASA o que lideres X proyecto no es casual o sea es por un movimiento que venimos ¿no? traccionando es un montón y te quería preguntar también ¿qué se te ocurre que podríamos hacer como generar acciones para acercar a más mujeres a nuestra profesión y a las instituciones a las asociaciones en este caso? sí me parece súper importante Anita siempre lo hablamos desde el cariño que le tenemos a las asociaciones que nos vieron nacer y nos dieron un lugar y desde ese lugar nos pusimos la camiseta siempre así como otros dirigentes obviamente con los que compartimos me parece que esto que comentaba ¿no? de la posibilidad del acceso a través de distintas formas de realizar el curso de aspirantes que esas personas puedan obtener su matrícula para empezar a trabajar y que desde ahí podamos acompañarlos acompañarlas en este camino que la idea es que obviamente no solo obtengan su matrícula sino que tengan una satisfactoria vida laboral una verdadera inclusión en la actividad de seguros y no sé creo que el sueño es que se acerquen las nuevas matrículas a las asociaciones que vean que se puede formar parte que uno puede expresar su idea siempre cuando hago algún tipo de charlas en las asociaciones digo que nosotros tenemos que todos trabajar por nuestra actividad desde el lugar que podamos algunos podrán dedicarle más tiempo y ser dirigentes que asuman un cargo otros podrán solo ser socios que aportan con su cuota y con su idea el sostenimiento de una asociación y también con las ideas ¿no? porque si nosotros queremos cambiar la realidad queremos un mundo distinto para nosotros para las personas que vienen detrás nuestro para nuestros hijos tenemos que pensar en dar nuestro tiempo y dar nuestro compromiso en cuanto a las ideas y a los proyectos para cambiar algo entonces me parece clave la participación el acercarse a las asociaciones las asociaciones no son o las APAS no son entes con vida propia la vida se la dan justamente las personas que forman parte de ella que la integran claro y por eso nuestra responsabilidad cuando somos dirigentes de responsabilidad doble ¿no? porque es conducir a esa institución a esa entidad y además pensar en la renovación dirigencial y en la inclusión de cada vez más socios que sean representados en esto creo que es un espejo o es una moneda de dos caras ¿no? nosotros como dirigentes tenemos que pensar qué hacemos para motivar a que los productores y las productoras se acerquen y formen parte de la asociación y también nuestros colegas que no son parte hoy todavía de una asociación pensar ¿por qué no lo son? ¿y qué querrían cambiar? y si no lo son porque quieren cambiar algo bueno que se acerquen y que traigan las propuestas yo creo que hoy hay una gran apertura en las asociaciones que están involucrando a mayor cantidad de gente hay un cambio generacional muy grande donde hay muchos dirigentes muy jóvenes no solo en cuanto a la edad sino que me refiero a la experiencia laboral y que esto se ve en los cambios que se están produciendo no es casual como vos decías que haya hoy estemos hablando nosotras vos desde tu rol en AAPAS desde la coordinación del lugar de trabajo que tenés yo como presidente de FAPASA y como tantas mujeres que trabajan en las asociaciones en FAPASA también tenemos muchas mujeres por suerte y hablar de la construcción de este equipo complementario complementarnos con los hombres desde las distintas formas de la forma de comunicarnos de dialogar de resolver problemas de discutir también proyectos porque somos distintos esto es innegable y tenemos que seguir reconociéndonos como distintos en muchas cosas pero si iguales al momento de las oportunidades exactamente exactamente yo creo que ese concepto muchas veces se tergiversa que se plantea como que en realidad queremos una diferencia y en realidad lo único que pedimos es que se nos trate de la misma forma y que tengamos los mismos accesos que cualquier otra persona que se quiera desarrollar en un ámbito laboral y cómo ves al mercado asegurador argentino respecto de el mercado mundial donde también tenemos una dirigente representante mujer en la en la ay en la asociación mundial de corredores de seguros no me acuerdo si la asociación la primera la primera palabra la representante de todos nosotros a nivel mundial también es una mujer pero digo se están dando cambios en otros países del mundo acompañando todo este empuje social que se está viendo en la calle en la televisión en las redes en todos lados para las mujeres hablo sí 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 coincido mirá Anita yo creo que sí que se está dando que esto no es solo una realidad local sino que se da en el resto del mundo hay muchísimos países que están más avanzados que nosotros y otros que no lo están tanto tengo amigos que forman parte de Copa Proce y que me cuentan la realidad de la integración de mujeres en algunos lugares y no es tan no es tan común no es tan frecuente yo creo que nosotros estamos tanto a nivel mundial como a nivel argentina dentro de un proceso que esto se está pudiendo ver que por suerte se aceleraron algunos este algunos procesos pero que se requiere mucho más todavía porque falta muchísimo por hacer en este tema sí creo que que se pueda hablar y que se esté instaurando el tema es un gran avance y que para esto tenemos que seguir pensando en acciones desde las instituciones sobre todo quizás sea más fácil inclusive para nosotros como asociaciones civiles como son las APAS o como EFA PASA porque tenemos nuestros propios estatutos y nos regimos por las normas que se consensúan entre todos los miembros entonces desde este lugar a medida que se van renovando comisiones directivas podemos pensar entonces en la integración de más mujeres y esto creo que va cayendo en derrama también del mercado en las compañías en la superintendencia esto que te contaba de la mesa de género que se constituyó a partir de ayer en la superintendencia con apoyo del Ministerio de Economía creo que es muy importante porque también nos hace responsables a todas las cámaras que formamos el sector no solo las cámaras de productores sino a las cámaras de compañías y ver cómo se interpretan estos cambios ¿por qué? porque no es solo un tema de productoras creo que también a nivel compañías hay obviamente empleadas que deben tener una capacidad enorme y quizás están llegaron hasta un nivel de su carrera y no están pudiendo dar un pasito más están teniendo el famoso sufriendo el famoso techo de cristal dentro de su dentro de su de su organización o de su empresa o lo que o las estaleras pegajosas los pisos pegajosos que también que son que cuesta como moverse en esos en esos espacios tal cual tal cual pero creo que es algo que se va se va digamos creo que el diálogo ya está instaurado que cada vez resulta más fácil lograr este tema si bien falta un montón como decíamos porque hay que pasar de la palabra a la acción en muchos casos ¿no es cierto? y que esto sea una realidad hablábamos en la última charla que tuvimos juntas pensando en las generaciones más chicas que nosotras en nuestras hijas también que en algún momento ya van viendo esto como mucho más naturalizado como que no hay que explicarlo tanto y esto me parece que es una muy buena noticia y que se va a ir viendo el cambio yo soy optimista en este sentido es como que las generaciones de las niñas van un pasito más adelante pero tampoco es casual eso porque no es que nacieron con un cerebro diferente sino que tiene que ver con un montón de cuestiones que se están dando desde la educación en las escuelas de las campañas que se están haciendo el domingo por ejemplo veíamos con Loli un evento de un canal infantil que hizo el Ministerio de Cultura conjuntamente con el Ministerio de las Mujeres y no recuerdo qué otra entidad que era justamente para darle mostrarles a las niñas de todo lo que son capaces era un evento centrado en música y arte entonces yo decía qué bueno que todas las niñas que hoy están queriendo hacer su vida en la etapa artística que puedan ver que puedan llegar a un teatro estaba inspirado en María Elena Walsh entonces como alguien tan importante referente qué lindo que se puedan identificar y ojalá que se identifiquen también con nosotras otras productoras que nos estén viendo y que digan a mí me dijo una vez un productor pero se puede vivir de esto sí claro por supuesto si no no estaríamos acá ¿no? como que a veces también está la fantasía de que no de qué viven los productores me fui de tema pero lo que lo que quería decir es que no es casual esto de las niñas que vienen como con otro empuje con otra otra menor naturalización de las cosas y hasta incluso por lo menos en mi experiencia con mi propia hija yo aprendo un montón de ella me muestra el camino muchas veces sí así que creo que eso también es una o sea no hay que minimizar porque te enseñan un montón sí coincido y respecto sí todos los días te dan una lección y las compañías también tienen que reflexionar en este sentido hoy tenemos dentro del mercado algunas aseguradoras de las tantas que hay pero una porción muy chiquitita está adherida a los principios de empoderamiento económico de las mujeres que eso plantea una serie de normativas a cumplir por las empresas ¿no? desde el cupo la integración la inclusión la diversidad o sea hay un montón de parámetros que deben ir empezando a cumplir ¿por qué? porque ese digamos este programa de la ONU está de la mano de una serie de propósitos se llaman objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030 ¿no? donde de los cuales uno el número cinco es la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas así que todo va como en camino hacia esa dirección y las aseguradoras digo es un llamado de atención no todas están participando de esto de esta iniciativa y me parece súper importante yo te contaba el otro día me vino a la mente un evento de una aseguradora súper importante de un lanzamiento de un producto en un horario que justo ese día se les interpuso con un partido de fútbol para mí era imposible ir en ese horario porque era el horario de cena fin del día organización de la casa en la escuela todo para el día siguiente bueno pero como había un partido de fútbol para evitar que los productores dejen de ir les pusieron una pantalla gigante y en la publicidad decían se va a ver el partido como diciendo vengan porque se van el partido entonces yo digo ah que bueno pero no hay otras situaciones de inclusión para las mujeres vimos y sos mamá en qué te están invitando a este tipo de eventos o sea no sé tenés un cambiador cuando tenés un bebé para es una pavada por ahí una plaza blanda para ir con nuestros hijos y que nos acompañen en el evento o sea pensar en la situación llevarlos eso es muchísimo eso es muchísimo sería como el ideal pero hay muchísima realidad de mujeres madres que realmente desarrollar una profesión no es lo mismo estando en maternidad que no teniendo maternidad ya es difícil siendo mujer imagínate cuando tenés hijos ya es como bastante complicado y si tenés más yo no puedo tengo una sola así que no puedo dar mucho testimonio pero me imagino que cuando tenés más debe ser más complicado entonces y si a eso le sumás otras situaciones de dificultades económicas de tiempo querer estudiar para progresar me hace como muy puesta arriba me parece sí entonces entonces qué tipo de situaciones o acciones podemos ir pensando para hablar de una inclusión de verdad desde todos los ámbitos del sector asegurador sí es cierto creo que lo que vos decís es muy cierto hay realidades bueno el ejemplo del evento con el fútbol es un claro ejemplo de lo que pasa en muchas situaciones que además digamos son situaciones de fácil solución porque digamos pensar en un espacio para que se pueda concurrir con niños no es tan complicado y me parece que sí cambian y nos dan un sentido de pertenencia también de esas compañías o de esas instituciones que nos reconocen y que reconocen nuestro compromiso nuestro trabajo y que piensan en nuestras necesidades básicamente ¿no? porque es precisamente eso yo creo que se va a instaurar este debate que vamos a trabajar con las compañías con las cámaras desde las instituciones desde el lugar que nos corresponde en el caso de la federación acompañando a las asociaciones en todo este proceso de inclusión de mujeres y de jóvenes a la actividad pensando en planes o en acceso a las carreras también por parte de algunos sectores vulnerables que creo que también es una es una deuda que tenemos pensar en la posibilidad de desarrollar algún plan o algún proyecto de becas de inclusión al trabajo para que esos sectores vulnerables puedan entonces cumplir con ese sueño y tengan una una pertenencia en el sector y creo que esto es una situación que además genera un círculo virtuoso ¿no? de dignidad para la persona de posibilidad de trabajo de darle una una planificación o un proyecto a futuro para esa familia entonces me parece que todo esto nos va a ser bien a todos no solo como sector sino como obviamente primero como persona que es nuestra responsabilidad Sí, tal cual tal cual y celebro que la superintendencia haya instalado una mesa de debate en este sentido me parece que en cualquier situación el Estado tiene que ocupar el lugar que le corresponde y bueno dar el primer paso ¿no? para para acompañar en lo que le corresponde ¿vos creés que o sea ¿validas esto de que hay una una desigualdad muy grande para las mujeres? Sí yo creo que todavía existe esta desigualdad que existe que no podemos hacer de cuenta que no está porque porque existe realmente vuelvo a decir no lo puedo decir desde mi lugar porque realmente no sería justo para el lugar en el que estoy pero sí tengo que tengo que ser honesta y uno no hace falta leer estadísticas para darse cuenta de que existe esa diferencia y que necesitamos seguir trabajando para que desaparezca y para que exista igualdad de oportunidades sin dudas Sí, sí, sí yo creo que que se requiere todo un proceso cultural de una capacitación muy grande en todos los sectores y que esta esta problemática de alguna manera es transversal no es solamente para que lo hablen las mujeres sino que es un debate que debe darse con todos los integrantes de nuestro caso del ámbito en el que pertenecemos Sí, sin duda hicimos el otro día hicimos una jornada con Sole de la red de mujeres en seguros que vi que estaba presente recién con un saludo muy cariñoso como es ella muy cálida y organizamos una jornada desde la federación invitando a todas las asociaciones por supuesto APA fue parte de esa jornada Soledad hizo la exposición de su proyecto de mentoreo a través de la red de mujeres en seguros y cuando mandaba la invitación algunos hombres me preguntaban bueno pero solo para mujeres no, no precisamente la idea es que cambien las cosas y las tenemos que cambiar juntos hombres y mujeres trabajando en las políticas de inclusión desde las instituciones si solo lo seguimos hablando entre nosotras no tiene sentido lo que buscamos es precisamente sumar a todos a la charla desde el lugar que les toque trabajar y cambiar pequeñas cositas de la realidad fijate que hoy hablábamos del ejemplo del televisor para el partido de fútbol o la plaza blanda para las mamás que vamos con los chicos es una acción mínima para una empresa pero que cambia la realidad de trabajo de esa persona yo la veo claro tal cual las compañías me acuerdo cuando empezaron a utilizar las intranet que te ponían vos ibas a la compañía y si te querías quedar un rato tenías una computadora para trabajar un rato ahí y demás buenísima herramienta ahora nunca vi una plaza blanda o un espacio para que no sé no te digo una guardería pero un espacio para aquellas personas que tienen que ir con hijos hombres y mujeres insisto con las mujeres porque por lo general yo voy a todos lados con mi hija es conocida ya a esta altura sabe más de seguros que yo creo y realmente no hay acompañamiento en todas esas necesidades que vamos teniendo así que teléfono para las empresas para que empiecen a pensar en algunas otras formas de armar las cosas porque si se puede poner un televisor una batalla gigante para un partido de fútbol o campañas comerciales que he visto un montón de situaciones en las que pareciera que no está pensado para que una campaña comercial la gane una mujer por los premios que hay o sea hay cosas para pensar no es que está bien o mal sino que hay que ir un poquito más allá me parece para abordarlo desde otro lugar desde luego que Sole que la nombraste que la vi también que estaba ahí en los comentarios bueno venimos haciendo un trabajo muy importante con mujeres en seguros yo estuve de mentora en el programa el año pasado y la verdad que el clima de trabajo era maravilloso y si bien éramos todas mujeres poder escuchar la problemática de cada uno y que fue realmente también importante porque fue un desarrollo a nivel nacional entonces a mí me tocó de compañera una productora que está en Chaco y quedamos súper bien entonces seguimos hablando ojalá que esté escuchando también ahora y me parece que esos espacios también son muy saludables ¿no? porque como vos decías la realidad de una no es la realidad de toda sin duda creo que el crecimiento es mutuo y cuando uno empieza a interactuar con distintos colegas de distintos lugares por eso me parece tan rico el proyecto de mentoreo que propone Soledad o desde el lugar que se puede hacer ¿no? desde las asociaciones del trabajo formando parte de ese colectivo de personas que trabajamos en las instituciones en las APAS o en FAPASA nos ayuda a crecer en distintos aspectos no solo personal sino profesionalmente nos vincula compartimos experiencias se arma como una especie de red de contención de situaciones que esto por ahí lo tenemos muy muy personalizado las mujeres ¿no? por esto de desarrollar empatía por algunas situaciones y ponernos en el lugar del otro y tratar de tenderle esa mano para que pueda salir adelante me parece que esto es clave que las mujeres tenemos que los hombres también por supuesto ¿no? pero insisto con la charla sobre las mujeres que estamos teniendo hoy pero pensarnos las mujeres como motores de ese cambio ayudando a otras mujeres a que puedan dar sus primeros pasos a que puedan continuar adelante quizás a lo mejor no específicamente los primeros pasos muchas veces algunas tienen un desarrollo de algún tiempo y quedaron como estancadas por distintas situaciones laborales o personales y no están pudiendo avanzar además estamos en un contexto bastante complicado desde el año pasado como hablábamos con algunas pérdidas de trabajo pérdidas de cartera en algunas situaciones por actividades que están vinculadas con los que más sufrieron con la pandemia entonces creo que tenemos que animarnos a ayudar a hacer esa red de contención a compartir nuestro trabajo y nuestra experiencia con las demás colegas que les puede estar pasando lo mismo y que además todo vuelve enriquecido ¿no? porque yo también aprendo de la experiencia de compartir con otra persona y de cómo esa persona encara su trabajo o encara su organización creo que esto tiene que hablar de la humildad de cada uno de nosotros al momento de incorporar experiencias de lo que le está pasando al otro y empezar a vernos como un espejo ¿no? lo que le pasa al otro me puede pasar a mí y viceversa y ayudar y así creo que crecemos todos esto es es un impulso hacia arriba para todos el mensaje es positivo para como vos decías hace un rato ¿qué le decimos a las mujeres que todavía no son productoras o que todavía no forman parte de una asociación? bueno el mensaje es ese el compromiso la motivación que se puede que cuesta que cuesta un montón en muchos casos pero que pero que vale la pena hacerlo y que vale la pena dar esa lucha y que no van a estar solas que van a estar acompañadas por un montón de mujeres que formamos a las asociaciones o que trabajamos en seguros que seguramente podremos tener algo para ayudarlas desde un consejo hasta hasta alguna ayuda desde el lugar que sea sí y también pienso en los liderazgos los tipos de liderazgos que se necesitan que creo que también hay que trabajar en eso digamos no hay un único tipo de liderazgo para ser productora para ser dirigente para tener una empresa de un broker me llamaba la atención también que hay muy poquitos brokers liderados por mujeres y digo no es que no hay productora ¿dónde están? o muchas veces están como a la sombra ¿no? a la sombra de alguien y bueno hay que tratar de emerger de esos lugares y que cada una pueda encontrar el espacio que realmente quiere construir no el que le imponen sino el que realmente elija y tenga la posibilidad de hacer así como vos decías bueno yo le expliqué a la nena que yo quiero ser feliz y que esto me hace bien y que es el espacio que yo elijo y que quiero hacer bueno lo mismo que esté la posibilidad para aquella que realmente desee armar una empresa de productora de seguro porque fue muy difícil también encontrar buscando información no hay realmente no hay datos y no sé dónde están es cierto es cierto lo trabajamos estadísticamente y vimos que cuesta mucho pensar en las empresas lideradas por mujeres en los brokers de seguros específicamente y creo que existen muchísimas mujeres muchísimas mujeres muy talentosas que necesitan ese lugar para poder mostrarse y para poder construir su proyecto claro por eso o sea también un llamado a todas esas mujeres porque realmente es súper importante es muy valioso y lo otro que te quería preguntar es este a ver en este ámbito tan masculino muchas veces nos ha pasado que o en otras profesiones también pasa esto de que cuando va una mujer profesional se la trata o como una niña o como una secretaria o como alguien no profesional yo siempre cuento la anécdota de la chica del seguro la chica del seguro y el productor no es el productor viene el señor que sabe y demás entonces ¿qué pasa? los clientes nos ven de otra manera te pasó sí bueno me pasó me mandaban me mandaron a servir café también lo tengo que lo tengo que contar porque es muy gracioso pero realmente me pasó que yo era muy chica y me animé a decir no no lo voy a servir servilo vos pero no todo el mundo puede hacerlo o no le sale en ese momento realmente o no lo ves como un problema o no lo ves como un problema sí porque se naturalizan algunas se naturalizan algunas situaciones las naturalizamos nosotras y también hay muchas mujeres que generan también esto de de la de la división o de la situación que puede llegar a ser hasta violenta ¿no? de descalificar a esta chica bueno esta chiquita o esto que tiene que ver con ese lugar que se nos está tratando de poner creo que me ha pasado como vos decías pude salir bien de esa situación pero bueno realmente tenemos que trabajar para que nadie tenga que pasar por esa situación para que no se naturalice ese 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 mandato esa etiqueta de de las personas no me gustan las etiquetas en ningún sentido creo que nos nos hace mal nos hace mal a todos en ningún sentido a nivel a nivel este físico laboral familiar este lo que sea creo que no no nos hace bien a ninguno como sociedad y tenemos que trabajar para esto ser muy respetuosos del otro tratar al otro como nos gustaría que nos trate y desde este lugar también este marcar cuando se hace mal ¿no? no reírnos creo que muchas veces como como hablábamos las mujeres en algún caso nos masculinizamos para no desentonar con alguna situación este nos reímos de bromas que no deberían hacerse o de situaciones que no deberían darse y esto también habla de nuestra responsabilidad como mujeres ¿no? ponernos en el lugar en el que queremos ser tratadas tal cual crecemos en un ámbito de mandatos desde la propia casa se replica en donde te moves en la vida creo que por suerte a las generaciones futuras no les va a pasar tan así pero bueno a las que estamos en esta etapa o incluso una generación o dos más que la nuestra cuesta te pones a preguntar y te dicen sí y bueno a mí también me pasaba como muy así por lo bajito ¿no? porque hay como también un miedo hablar de un poco de estas cosas me parece que yo hablo con muchas de este tema y y todas dicen ay sí qué bueno sí quiero hablar de esto pero a veces no se animan y yo me pregunto si no se animan porque el ámbito de conversación no está bien planteado si es que eso hablar de eso te va a costar algo que no querés entonces no no hablamos de plantear una diferenciación para no herir susceptibilidades de nadie no hablamos de generar una diferenciación sino que la diferencia existe y que también la problemática existe y lo que tenemos que hacer es tratar de de alguna manera problematizar todas estas cosas que nos pasan poder debatirlas y poder armar una nueva construcción ¿sí? a nivel social y cultural y de acá al día de mañana o sea nosotras no vamos a estar más las instituciones van a seguir estando estamos todas de paso y bueno que se genere un cambio ¿no? que otra que haya muchas futuras presidentas de FAPAS que haya muchas presidentas de las APAS o CEOs de compañías de seguros que haya muchas que no sea una felicitación como que wow hay una presidenta ¿no? o sea que si un día no pase a ser una noticia esto de que hay una mujer ocupando un cargo jerárquico me parece que es este súper importante porque también he escuchado esto bueno a mí en realidad si yo pude cualquiera puede bueno no todas pueden no todas tienen las mismas posibilidades y eso es lo que estamos intentando sacar a la luz de alguna manera sí sin duda yo por eso digo que quizás mi caso fue distinto al de algunas mujeres sé que no todo el mundo le pasa lo mismo y mi responsabilidad como dirigente en este caso es arbitrar políticas y pensar políticas para cambiar las cosas y para ayudar a que haya más mujeres en las asociaciones en FAPASA y en la actividad en general porque como decíamos hoy al inicio de la charla no necesariamente todos tenemos que ser dirigentes pero sí tenemos que ayudar al crecimiento del sector y que las mujeres puedan trabajar de la forma que soñaron me encantó esa frase que las mujeres puedan trabajar de la forma que soñaron y esto último que dijiste Agustodo de alguna manera creo que es lo que yo quería transmitir vos dijiste me parece pero mirá lo pondría en un cuadrito estás ponderando que quizás a vos no te costó tanto habría que ver no sé yo creo que si me ponemos a desmenuzar un poquito seguro que algo te costó por el hecho de ser madre te costó ya ir a comprar regalitos para ahí hay un costo ahí hay un costo pero digo esto que decís que no pude no hablo de mi realidad pero me interpela y pienso en hacer política para generar una inclusión y que otras tengan oportunidades y acceso me parece súper valioso y creo que era lo que todas queríamos escuchar así que bueno gracias y también quiero destacar esto no es casual porque siempre está totalmente demostrado estadística en cualquier tipo de industria que cuando hay mujeres en cargos de liderazgo en cargos jerárquicos dirigenciales siempre se generan políticas de inclusión para otras o para atender redes o para generar accesos diferenciados entonces creo que naturalmente nosotras buscamos ampliar las barreras sacar las barreras y ampliar las puertas para que pasen más y tener esas redes de contención que muchas veces nos cuesta gestionar cuando son espacios tan masculinizados tal cual así que nada me parece riquísima la charla Augusto ha sido por lo menos para mí un placer escucharte y poder construir este espacio juntas me parece que tenemos un montón de trabajo por delante muchísimos desafíos sin dudas sin dudas bueno de verdad que para mí también ha sido un gusto compartir la charla con vos con la gente que veo conectada algunos de los que saludaron que conozco y que los quiero mucho a todos y creo que es un puntapié para empezar a hablar de temas y para empezar a concretar esto que queremos así que esperamos que sea la primera de muchas que podamos seguir sumando más mujeres a nuestro trabajo sin dudas que así va a ser por último quiero cerrar con una frase que me gustó no es mía sino que es de también de un grupo de mujeres que genera contenidos para abrir los ojos al resto de la sociedad que dice para lograr la equidad de género es necesario generar un cambio cultural si cambiamos la mirada haremos que el mundo cambie así que se trata de eso de empezar a cambiar el anteojo y empezar a generar más oportunidad bueno mil gracias a vos gracias a vos y gracias de verdad por el espacio y por el respeto muchas gracias no de nada nos vemos pronto y vamos a seguir construyendo espacios gracias a todos los que estuvieron escuchando gracias chau chau chau